¿Y tú qué dijiste? No fue así, este ya cayó, nunca Hoy que vuelves de nuevo mi vida y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste, con otro te fuiste porque me engañaste Yo era bueno, no quería ser malo y con burla pagaste mi gesto Hoy que vuelves caro has de pagarme, sentirás lo mismo que yo ahora siento Es mejor que te vayas ahora, mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora, llorarás lágrimas de sangre Es mejor que te vayas ahora, mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora, llorarás lágrimas de sangre Hoy que vuelves de nuevo mi vida y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste, con otro te fuiste porque me engañaste Yo era bueno, no quería ser malo y con burla pagaste mi gesto Hoy que vuelves caro has de pagarme, sentirás lo mismo que yo ahora siento Es mejor que te vayas ahora, mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora, llorarás lágrimas de sangre Si te quedas te juro traidora, llorarás lágrimas de sangre